Debo decirte que estoy en un lugar increíble. Estoy nada más y nada menos que en Arica, en la puerta norte de Chile, la ciudad que me vio nacer y crecer. Y desde aquí te quiero dar la bienvenida a conocimiento para todos. Mi nombre es Reinaldo Águilas y es la primera vez que te conectas. Y hoy te voy a hablar sobre algunos temas muy interesantes. También para ti que nos sigues cada semana te quiero contar que te voy a hablar sobre un pequeño desafío que tuve llegando a mi ciudad y ahí también comentarte cómo fue ver a mi madre, a mi padre y a todos mis amigos. Pero primero, primero en realidad quiero pedirte disculpas, ya que hace algunas semanas cometí un error en la información que te entregué. Y a mí me gusta entregar información que sea fidedigna y utilizar buenas fuentes. Y fue por un error de palabras, pero cuando hablé sobre Constantino hace algunas semanas atrás, hablé sobre el concilio de Celsi. Cuando en realidad el nombre es el concilio de Nicea. Y debido a este pequeño error que alguien hizo notar, también comenzó una ola de comentarios sobre que yo estaba entregando información sin en realidad estudiar antes, sin prepararme. Así que fue por esta razón que decidí ir y buscar más información para traerte no solo la visión desde un lado, pero para que puedas entender por qué es que yo te mencionaba de que se nos ha robado la historia y cómo muchas de las cosas que creemos en realidad no son exactamente como se nos ha enseñado. Ya que la historia que nosotros tenemos es una historia que fue modificada y alterada por un emperador, por un señor muy poderoso llamado Constantino, quien en el año 500 después de Cristo decide tomar el cristianismo y hacerlo la religión del Estado. Y que todo aquel que no era cristiano en realidad era un hereje y tenía que ser castigado, ya que no estaba siguiendo las normas del Estado. Hasta este momento tienes que pensar que eran 500 años después de Cristo según la historia. Entonces tienes que entender que en ese tiempo las religiones eran variadas. Habían muchos que incluso se hacían llamar paganos, ya que ellos seguían a lo que hoy llamamos la Pachamama, la naturaleza. Eran personas muy conectadas que luego fueron perseguidas debido a que practicaban una religión que no se establecía con lo que el Estado les estaba diciendo. Básicamente lo que sucede en el concilio de Nicea es que Constantino toma el cristianismo y dice, bueno, esto lo vamos a organizar en una manera que sea eficaz y eficiente según él en su visión. Lo que sucede acá es que en ese momento se mezcla la religión con la política, ya que la política tiene un orden jerárquico, pero hasta ese momento los creyentes que seguían a Cristo, que seguían sus enseñanzas, en realidad no perseguían un orden jerárquico, ya que todos podemos conectarnos con Dios. Jesús lo dijo. Él dijo que lo que yo hago, tú también lo puedes hacer y mucho más. Entonces cuando llega Constantino, lo que él hace es jerarquizar básicamente la conexión que tenemos con la divinidad. O sea, lo que hace es ponerle reglas humanas a algo que va más allá de todo lo que conocemos. Eso no es lo único que hace. Bueno, esto él lo hace de una forma, en realidad en su visión, yo trato de ponerme en su lado y él trató de hacerlo ya que había muchas religiones, los cristianos estaban siendo perseguidos en ese tiempo, entonces en una forma, debido a que cuando él descubre el cristianismo, le gusta lo que hablan los libros en ese tiempo, lo que hablan los libros de Juan, de Pedro, y le gusta, entonces él dice, bueno, esto es lo que todos deberían seguir, solo que le puso una regla un poco exagerada, ¿no creen? Entonces lo que él dice es que todo aquel que no siga el cristianismo van a ser herejes y tienen que ser castigados. En esta bolsa básicamente se metieron a los gnósticos, a los que eran musulmanes, a todos los que seguían otras religiones que no eran basadas en el cristianismo. Y no solo eso, sino que también se separa otro grupo que también son perseguidos, pero luego se unen con el cristianismo de Constantino, los cuales no tomaban a Jesús como un ser supremo, sino que decían que él era una persona normal, como todos, pero que él había logrado despertar. Pero esa información también se elimina eventualmente y se mantiene la idea de que Jesús era un ser único y especial y que no había nadie más como él, y que no podía haber nadie más como él, y que solo sus enseñanzas eran las reales. O sea, tienes que entender, y por qué estoy haciendo este video, es porque muchas personas se ciegan a que solo esta verdad es la verdad, pero tienes que darte cuenta que anterior a Constantino había muchas versiones, había mucho conocimiento dando vuelta, y que Jesús, para lograr su propio despertar de conciencia, él se vio envuelto en todas estas creencias, en todas estas prácticas, él iba a meditar al monte. Me da mucha gracia cuando alguien me comenta, oye, la meditación es del diablo, son cosas que se alejan de lo que habla Jesús, cuando Jesús lo que iba a hacer al monte, era estar en silencio, en contemplación, básicamente a meditar. Entonces, tenemos que ver dónde, dónde lo que creemos, cuál es la raíz de que se nos diga que esta es la única verdad, y fue porque Constantino toma algo que era espiritualidad, algo que era conocimiento de quién somos, y decide crear la iglesia, él decide formar este establecimiento con un orden jerárquico, y no solo eso, más también, en ese momento, él decide mandar a imprimir, porque acá hay muchos que dicen que Constantino reescribió la Biblia, y bueno, en realidad debe haber tenido alguna influencia en qué es lo que se deja y no se deja en cada libro, ya que lo que él hace es mandar a escribir 50 Biblias, y esto es un hecho real, lo puedes encontrar, él manda a imprimir, a crear 50 Biblias, pero en ese momento él deja fuera algunos libros, incluyendo el libro de Judas, incluyendo, no recuerdo, son 4 o 5 libros que él deja fuera, que luego son llamados los Evangelios Gnósticos, ya que es conocimiento en el cual se habla, está el de María Magdalena, está el de Judas, está el de, no recuerdo el otro nombre, y estos, por ejemplo, muestran otra versión de cómo era Jesús también, muestra una versión de un Jesús conectado consigo mismo, un Jesús que en realidad realizaba un trabajo sexual con su pareja, lo hablé hace algunos videos atrás, sobre cómo cuando realizamos un acto sexual, bueno, en realidad todo intercambio con otras personas, es un intercambio de energía, yo siempre digo esto, que cada vez que nos miramos a los ojos con otra persona, y que estamos presentes, y estamos en el momento, se empieza a producir ya este cambio de energía, esta transformación, alquimia energética a través del Tantra, que es básicamente este intercambio que tenemos con otros seres, pueden ser incluso plantas, animales, pero este intercambio de energía es el intercambio tántrico, más cuando tú haces estas prácticas, y las unes con el acto sexual, lo que haces es incrementar la fuerza, ya que en ese momento utilizas toda la energía de los chakras, toda la energía de los chakras para lanzar casi una bola de energía, y esta energía empezar a intercambiarla con tu pareja, entonces todo esto se habla en estos evangelios, se hablan de estos temas, los evangelios gnósticos mencionan de cómo Jesús en realidad con María Magdalena, ellos tenían una relación de pareja, y realizaban un trabajo energético activo, entonces toda esta información se nos silenció, ya que ellos querían que la visión de Jesús sea una visión que daba lugar a un grado de control, a un grado de nosotros te decimos con quién puedes estar, te decimos si puedes estar con alguien, o decir que los sacerdotes no podían estar con parejas, y en realidad los evangelios gnósticos, yo no los he leído todos, esta parte sí, no quiero pecar, pero sí he leído partes, ahora me comprometo a que en las próximas semanas voy a leer los evangelios gnósticos, para poder traer un poco más de información, yo siempre menciono que en realidad yo lo que hago acá es básicamente, tomar aire, exhalar y entregarme y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, yo diría casi el 98% del tiempo las cosas que te hablo son cosas que vienen de algún lugar, siempre digo, es el lugar donde tú y yo somos uno, pero quise educarme ahora en esta información, hablé mucho porque estaba súper entusiasmado de contarte de cómo aprendí la verdad sobre la situación en el año 500 después de Cristo, cómo Constantino en realidad, al imprimir estas 50 Biblias, estas 50 Biblias se transforman en la base del cristianismo, en la base de lo que empezó a ser el cristianismo, y durante muchos años, y pasa que también acá, algo que también quería hablarte porque también mencioné sobre cuando llega Cristóbal Colón acá a América, y vienen a evangelizar porque esa era como la idea que traían, también leyendo algunas cosas, y bueno, yo vivo, o he estado todo este tiempo en Canadá, también estuve en un lugar llamado Newfoundland, donde se sabe que los vikingos llegaron muchísimo antes que Cristóbal Colón, y estuve leyendo y haciéndome preguntas internas, porque en realidad cuando escuchas la historia de Cristóbal Colón sobre cómo la reina va y le da tres barcos, y le da dinero y todo, o sea, yo me pongo en el lugar de una reina en esos años, no creo que iba a estar regalándole dinero como si nada a un marinero que en realidad poco sabía de él, pero cuando alguien te dice, bueno, es que ellos tenían mapas que realizaron los vikingos, ellos sabían que había oro en América, ellos sabían todo lo que había en América, venían literalmente a buscarlo, ahí me hace un poco de entendimiento lo que sucede, y algo que para mí es súper... yo soy chileno, estoy en Chile, estoy en Arica ahora en este momento, y yo crecí con una base católica, porque es la llamada también religión como del Estado, si no seríamos todos budistas, o seríamos musulmanes, siempre hay una religión o una creencia que es la creencia que está fortalecida por el Estado, y acá en América, y en muchos países, yo creo que en España también, en Canadá no es el cristianismo como base base, pero definitivamente tiene mucha fuerza, pero aquí en América es casi la religión base del Estado, entonces cuando eso sucede, cuando tú unes la religión y la política, toda la información que recibes, y las bases de la información que recibes, van a estar tocadas o con tonos de esta relación que hay. Cuando yo fui a Myanmar, Myanmar o Burma, que es el país que queda al lado de Tailandia, en el sudeste asiático, pude ver cómo la religión base era el budismo, y había muy poca delincuencia en realidad, debido a que la mayoría de las personas, debido a que la religión base era el budismo, muchas personas tenían como valores que venían basados también en estas creencias, de hacer buenas acciones, o de que si haces mal vas a tener un karma, que son ideas que aquí, cuando se las mencionas a alguien, son muy poco conocidas, y que de alguna forma se baja el teatril, y que de alguna forma u otra, han sido la base de que haya menos delincuencia, o sea, en Burma nunca yo anduve con miedo, la gente es muy buena, porque ellos internamente, y durante toda su vida, se les ha mencionado de que ellos, si hacen algo malo, va a venir el karma, y el karma va a tomar parte, y los va a enfermar, o les va a hacer algo, entonces debido a eso, no es por miedo, pero sí, también tiene una base de utilizar, porque son cosas reales, la causa y el efecto, es una ley, es una ley de materialización, toda causa va a producir un efecto, esto es ley de causalidad, según el Kabbalah, entonces estas son leyes universales, solo que son explicadas, de una forma distinta, y aquí, como algo que para mí, hubiese sido mejor, si le hubiesen agregado lo del karma, y lo del dharma, a los diez mandamientos, porque si te dicen no robarás, ¿por qué no robaré? no, porque Dios te va a castigar, o sea, en realidad, suena como que, que esta versión de Dios, es un Dios con una visión muy humana, con una visión de que se enoja, de que le molestan cosas, de que elige, y eso a mí nunca me resonó, pero si tú me hablas de energía, y me dices que si yo hago algo, esa energía va a tener una energía de vuelta, y esa energía de vuelta, y lo puedes explicar con la física, lo puedes explicar con leyes espirituales también, entonces, yo creo que, por favor, no te cierres a una sola idea, porque si haces eso, te vas a perder un mundo de conocimiento, y este conocimiento es necesario, para que tú logres tu máxima realización del ser, entonces, si tú te cierras solamente una religión, y esperas a que alguien baje de una nube a salvarte, lo que va a pasar, es que se te va a ir la vida, dame un segundo, quiero subir la cámara, porque se sigue bajando esto, entonces, ahí mejor, lo que va a suceder, es que se te va a ir la vida esperando, te fijas, pero si tomas acción ahora, si ahora comienzas, tal vez a, no te digo que creas 100% en lo que te digo, pero sí que busques más, que no te quites la oportunidad, de adquirir un conocimiento, que puede ser revolucionario para tu vida, esa es la verdadera revolución que se acerca, la verdadera revolución que debemos tener ahora, es una revolución de conciencia, tener una conciencia revolucionaria, estar abiertos al cambio, pero siendo parte también activa de este cambio, para mí me parece increíble, sigo mirando, porque estoy en una vista maravillosa, te voy a mostrar después donde estoy, estoy acá sin mentirte, esta debe ser la mejor terraza de la ciudad, me encanta, es de mi amigo Marco Andrade, acá en terraza mestiza, está muy lindo, muy lindo, veo aves así, te voy a mostrar en unos minutos, pero quiero, déjame terminar esta idea, ok, me es casi una misión, el al menos colocar en ti la semilla del deseo de querer ir un poquito más allá de lo que se te ha obligado casi a creer, porque si hubieses nacido en un hogar budista, tal vez tus bases serían en el budismo, si hubieses nacido en un hogar que es musulmán, toda tu realidad va a ser basada en esa creencia, entonces, ¿cuál es la verdadera creencia? ¿por qué? porque Dios igual es el mismo Dios de los musulmanes, el mismo que anda creando a los, no sé, a los gnósticos, a los que crea todas las variedades de creencias, entonces, depende de que, de una idea de que esta versión es la real, o depende mucho de la sociedad donde naces, depende mucho, en nuestro caso, los que nos criamos con el catolicismo y el cristianismo, depende mucho también del señor Constantino, que cuando él elige que esa va a ser la religión real, manda a quemar libros, manda a quemar bibliotecas, manda a quemar toda información que niegue lo que ahora es la religión del Estado, o sea, bajo este estandarte, ellos van y conquistan lugares, bajo este estandarte, se producen las cruzadas, bajo este estandarte, se llegó a América, y no estoy diciendo, yo amo España, amo a los españoles, me encanta, me encanta la cultura, yo amo mis raíces, mi apellido es Águila, que es una raíz súper mega española, pero yo no, cuando hablo de estos temas, no es para que nos diferenciemos, no estoy intentando decir que eso es malo, te estoy tratando de decir que eso es solo un color de la paleta, no estoy, por favor, yo no estoy en contra del cristianismo, amo a Cristo, amo a Jesús, creo en Cristo, creo en la idea crística, creo en que todos tenemos a Cristo dentro de nosotros, buscando expresarse, pero es una decisión propia si lo vas a expresar o no, eso ya depende de ti, y al haber nacido bajo una doctrina o bajo la religión que el Estado ha decidido, es la católica en Chile, me crié con las historias de la Biblia, tanto que quise ir y leerla, pero luego empecé a visitar otras creencias para poder entender quién era Dios, y quién era yo en esta energía, quién era yo en esta historia, así que te hago una invitación real, te hago una invitación real, así como amigo, acá yo te hablo como amigo, tal vez en los videos de los lunes, te hablo como conocimiento para todos, pero aquí soy Reinaldo Águila y soy tu amigo, y me interesa que no te cierres, me interesa que en realidad expandas tu mente, que decidas buscar más allá, activamente, empieza a leer, si no estás leyendo algún libro ahora, anda y busca un libro que te muestre algo totalmente diferente a lo que crees, te vas a dar cuenta que cuando empiezas a ver los dos lados de la historia, la historia en realidad es mucho más grande y se expande incluso más allá de esa historia, entonces es necesario que entendamos de dónde viene lo que creemos, por qué lo creemos, cuáles son las raíces, tanto como tus raíces genealógicas, son importantes tus raíces de conocimiento y de quién tú crees ser, ya que es la única forma que vas a poder en realidad manifestar una versión diferente, solo podemos cambiar desde donde somos, pero si no sabemos o no entendemos o ni siquiera nos preguntamos quién somos, va a ser muy difícil que podamos llegar a otro nivel, bueno, también te quiero hoy día contar, te había prometido, te voy a mostrar este lugar, pero primero te quería contar de cómo fue un poco mi llegada a Arica, y el por qué no hubo video la semana pasada, por ejemplo, en realidad amo Arica, amo mi ciudad, pero tienes que entenderme que venía del Caribe mexicano, venía llegando ahí de 38 grados de temperatura, venía de la playa casi a nada de mi puerta, así caminaba 30 segundos y estaba en una playa paradisiaca con corales, venía de haber conectado con mucha gente, entonces cuando llegué me encontré acá en Arica con algunos desafíos, y te quiero hablar un poquito sobre cómo a veces tenemos muchas expectativas, bueno, te podría hablar como 6 temas sobre mi llegada a Arica en realidad, sobre expectativas, sobre cómo somos, tú no eres quien tú crees que eres, tú no eres quien yo creo que tú eres, tú eres quien tú crees que yo creo que tú eres, ese es Jay Shetty, quien me enseña este conocimiento, que es un conocimiento budista, en el cual cuando yo llego a Arica me sucede mucho, que aunque yo he cambiado mucho, he estado en muchos países, cuando voy a un lugar donde nadie me conoce, básicamente se empieza a expresar una versión más refinada mía, y esto lo hablo desde mi perspectiva, empiezo a mostrar casi como la mejor versión o más refinada de quien soy, pero cuando vuelvo a Arica o vuelvo a lugares donde he estado, donde he vivido mucho tiempo, es muy fácil, y no sé si tú viajas mucho o si te ha pasado algo como esto, cuando vas a visitar a tus padres, por ejemplo, que expresamos una versión antigua, y es muy fácil, por ejemplo, para mí llegar a visitar a mis padres, y transformarme nuevamente en el hijo, que quiere estar ahí, y mi mamá le gusta mimarme, entonces, hay como un conflicto interno, en el que yo quiero también ser el adulto, pero al mismo tiempo, hay una parte de niño que quiere dejar mimarse, y esto empieza a producir conflictos internos, aparte de haberme ido al Caribe y todo esto, debo decirte que fue un desafío, me gustaría ser honesto contigo, para que en realidad nos vayamos conociendo, a pesar de que yo no sé mucho de ti, siento que estamos conectados, siento que entre tú y yo hay una conexión más allá, y quiero mostrarme quién soy, para que tú también sepas que a veces, tener días en los cuales no quieres ver a nadie, o que necesitas descansar, está bien, está bien, lo que no está bien es quedarte ahí, lo que está bien tal vez es tener uno o dos días, pero luego salir de ahí, y volver a comenzar a crear, a hacer herramientas de creación, y me pasó que la semana pasada, llegué los primeros días increíbles, viendo a mis amigos, celebración, vi a todos mis hermanos, a mi mamá, y luego, debido a toda esta, como montaña rusa, pero que me tenía arriba, en mucha exaltación, llegó el momento de la bajada, y nada, ahí llegó la bajada, y estuve ahí un, casi dos días, en los cuales en realidad, lo único que quería era dormir, era descansar, no quería ver a nadie, llegó un poco difícil, cuando te estás quedando, en la casa de tus padres, porque ellos se preocupan, entonces ahí más, apoyaba el desafío, y quiero contarte, que lo que me ayudó a salir de ahí, fue, fue básicamente, en un momento, empezar a, a preguntarme, por quién hacían las cosas, en realidad, y, y quiero darte las gracias, porque el hecho de que tú estés aquí ahora, escuchando esta historia, el hecho de que a ti, te guste el contenido del canal, de que seas leal a, a nosotros, de que nos compartas con tus amigos, todo eso me, me hace sentir, que, que lo que hacemos con el equipo, con Felipe, con Richard, en realidad tiene un valor, y, y que tú puedes ver ese valor, y eso me llena de muchísima, muchísima alegría, y mucha gratitud, y eso fue en realidad, lo que me sacó de ahí, y me levanté, y dije, no, te voy a comenzar a crear, te voy a comenzar a hacer, eh, y, y aquí estoy, y, y me puse a estudiar, me puse a estudiar, ahora estoy igual, terminando el curso de coaching, empecé a estudiar, manager de redes sociales, que, en realidad, es algo que yo necesito, alguien que me ayude, porque, quiero comenzar a hacer más, quiero que el canal comienza a hacer más, eh, y yo no, o sea, yo soy nuevo en esto, mira, si tú ves los videos, Felipe y Richard, me ayudan a hacer los videos de los lunes, yo estoy aquí con la cámara, casi, o sea, yo estoy en vivo aquí contigo, literalmente, te estoy hablando acá, sin cortes, sin mucha parafernalia, como diría mi madre, eh, pero, lo hago así, porque para mí, lo importante, es, es el mensaje, te fijas, pero me gustaría encontrar creadores, que les gustaría hacer, contenido con nosotros, y hacer un mensaje más fuerte, y también yo aprender, así que, te cuento esto, para que tú te des cuenta, que uno nunca para, o sea, tienes que siempre seguir, eh, refinándote, y si tienes días malos, si tienes días en los cuales, tienes desafíos internos, eh, tratar en esos momentos, de, de utilizar las herramientas, que, que deberías estar practicando, cuando te sientes bien, es muy fácil dar las gracias, cuando todo está súper, cuando estamos en el paraíso, cuando venimos recién llegando, pero de repente, si un día te sientes mal, si un día estás triste, ahí es difícil, a veces, estar agradecido, pero si has venido practicando, todos los días, haciendo tu listita, en la mañana, de cinco cosas, por las cuales das gracias, todos los días, el día que te sientas mal, eso ya va a ser un hábito, y lo vas a escribir, y de a poquito, como te digo siempre, o sea, la tristeza va del uno al diez, que tan triste estás, que tan deprimido te sientes, aunque mi tía me dijo el otro día, cuando le mencioné, permiso, mi tía me dijo el otro día, que yo le conté, que había estado dos días deprimido, me dice, eso no es depresión, y aquí, y aquí también hay una percepción, porque ella dice, yo he tenido depresión, por tanto tiempo, y en realidad no es, no es una competencia de, no sé cuánto tiempo, porque yo me sentía deprimido, o sea, yo en realidad estaba ahí, no quería ver a nadie, lo único que quise fue dormir, un día y medio, mi mamá igual un poco preocupada, pero gracias a que yo ahora entiendo mis emociones, me fue más fácil ir y comunicarme con ella, y decirle, no mamá, mira estoy pasando por esto, es porque vengo saliendo del Caribe, es porque acabo de llegar aquí, y fue mucha celebración, fue mucho entusiasmo, mucha energía, que esa energía sube, y luego tiene que bajar en la misma medida, así que, nada, pero, luego de eso, ya voy a seguir con la historia, porque ahí no me quedé, entonces, me levanto y digo, no, voy a ponerme a hacer cosas, comencé a entrenar, no se nota, pero se va a notar pronto, fui a surfear, y lo otro fue el cumpleaños de mi madre, y mi madre quiere decirte, muchas gracias, muchas, muchas gracias, me di cuenta, que no he subido aquí el video, que hice hace dos años atrás, cuando a mi madre, le dio cáncer, y, literalmente, gracias a ti, a tu energía que le enviaste, ya se pudo recuperar, creo que está el video, donde cuento la historia, voy a revisar, lo voy a tratar de dejar acá, si es que está, y si no, voy a volver a contar la historia de mi madre, bueno, la voy a contar rápidamente, mi madre, yo estoy en Canadá, vengo llegando de Tailandia, y mi madre, hablo con ella, hablamos seguido, pero yo la había notado rara, y un día me dice, hijo, o sea, yo la siento rara, y le digo, mamá, oye, qué onda, qué te pasa, y por qué te siento súper rara, ella me dice, hijo, sabes qué, no te habíamos querido contar, porque tú andas viajando, pasándolo bien, pero a mí me encontraron cáncer, y me operan en 10 días, y yo estaba en Quebec, en Montreal, Canadá, y no tenía dinero, en ese momento, venía llegando de un mega viaje, había pagado arriendo, había comprado comida, y me había quedado sin dinero, y hice una, hice un crowdfunding, para los que no saben lo que es, hice un gofoundme, en realidad, son campañas que uno hace online, y la gente puede donar dinero, en menos de 24 horas, estaba volando ya, a ver a mi madre, estoy muy agradecido, si tú fuiste uno de los que ayudó, con donaciones, muchas gracias, en ese tiempo, de verdad fue maravilloso, eres un ángel, y ella nos, gracias a ese dinero, cuando llego allá, aún quedaban como 8 días, así que la llevé a comer, a restaurantes, con el dinero que sobró, viví esos días con ella, la cosa es que, le habían encontrado un cáncer, ella tenía cáncer en la tiroides, y el cáncer decidió, tirar un brazo hacia abajo, y agarra una glándula, que se llama el timo, que se encuentra detrás del esternón, que es el hueso, que es como una corbata, acá adelante, detrás se encuentra una glándula, llamada timo, que es la glándula, dicen, de la felicidad, del amor, entonces mi mamá, es una mujer muy feliz, así que su timo era muy grande, dijo el doctor, y cuando llega el cáncer, y baja de la tiroides, se agarra de esta glándula, y agarra energía, y crece como un pulpo, y un brazo va, y se agarra del pulmón izquierdo, uno del callao aórtico, literalmente no se podía sacar, o sea, era un cáncer muy agresivo, y cuando yo hice esta campaña, yo le pedí a las personas, que por favor, si no pueden donar dinero, que le manden energía a mi madre, que pongan las manos hacia adelante, y que imaginen, al exhalar, que de aquí, del estómago, del plexo solar, una bola de luz salía, y salía de sus manos, y salía al cielo, y llegaba hasta mi madre, como dirían algunos, como una genkidama de energía, para mi mamá, pasa que ella entra a pabellón, ella muy feliz, me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, y todo esto, oye, si quieren ver fotos, y todo, están en mi Instagram, reyaguilaoficial, con dos F, o reyaguila, y normalmente aparece de inmediato, ahí hay fotos, si bajan, hay fotos de, de mi mamá, antes de la cirugía, ahí también hay unos videos, de ese tiempo, la cosa es que, mi mamá entra a pabellón, y durante como cinco horas, no supimos nada, y de repente, el doctor sale, y nos dice, no puedo creerlo, así, en todos mis años, nunca había visto algo como esto, entonces, él nos dice, que tuvo que poner la resonancia magnética al lado, para poder, darse cuenta, que era la misma persona, ya que en la resonancia, el cáncer se veía muy fuerte, como un pulpo así, bien musculoso, agarrando todo, y en la, realidad, ellos se encontraron con unas ramitas secas, súper fáciles de sacar, tuvieron que abrir, y sacaron de una, todo el cáncer, con el de la tiroides incluido, y todo para afuera, entonces, mi madre, siempre hablamos de que, fue un milagro, fue un milagro, que el amor, haya enviado toda esta energía, voy a buscar el video, y lo voy a dejar al final de este video, al final de este video, vas a poder ver el video, de donde mi madre da las gracias, ok, lo voy a buscar, y lo voy a volver a subir, al final de este video, para que lo puedas ver, si has visto hasta acá, y en realidad no sabías de la historia, y si fuiste parte de la historia, de verdad, muchas gracias, ya que yo creo que lo que sanó a mi madre, fue el amor de miles de personas, que yo puse el video en el canal, y miles de personas, le enviaron amor, miles de personas, le enviaron energía, y literalmente, el doctor dijo, yo nunca había visto algo como esto, fue un milagro, pero yo creo que más que el milagro, fue ese amor, esa energía, que le enviaron a mi madre, y estoy muy agradecido, estoy muy muy agradecido, la cosa es que, bueno, voy a subir el video, donde ella da los agradecimientos, que un video hace dos años, y ahora verla viva, verla así, llegar y todo, me emociona mucho, es muy emocionante, poder verla, con toda la energía que ella tiene, así que fue su cumpleaños, hace unos días atrás, y le regalé mariachis, también si quieres ver los mariachis, puedes ir a mi Instagram, reyaguilaoficial, y ahí están los mariachis, a ver si podemos potenciar ese Instagram, así, mientras más, si me ayudan a potenciar ese Instagram, prometo hacer cosas bien chidas, y concurso y todo, a ver, veamos qué podemos hacer, ok, y nada, de verdad, muy feliz, estoy muy feliz de estar acá, me siento muy agradecido, de ver como mi amigo, le está yendo bien, acá mi amigo Marcos Andrade, con Caleb, que viven acá, tienen este lugar maravilloso, mira, te voy a mostrar, parte de donde estoy, se llama Barra Mestiza, voy a sacar el micrófono, para poder, no, no pude, ok, no puedo sacar el micrófono, que si no, cuesta hablar para el otro lado, pero, ahí puedes ver, muy lindo, ese muro que tienen ahí, como un barcito, mira, ahí, un bar, atrás mío, a ver, me voy a acercar un poco, está bien lindo, pero, lo que acá la lleva, es la vista, mira, por un lado, tienes, el morro de Arica, ahí arriba, aquí al lado, aquí al lado, está, lo que es, el club de, el club de yates, el club de velero, yo le diría, que está ahí, que está muy lindo, y aquí atrás, es donde yo aprendí a bucear, cuando era niño, toda esa área de ahí, y acá te voy a mostrar, porque esto está increíble, mira este lugarzón, está gigante, ¿no? está gigante, 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 te voy a hablar así, porque, a no ser que saque el micrófono, déjame ver si puedo hacer, un truco aquí, o si no, si no, saco el micrófono, a ver, ya ahí sí, ahora sí, mira, te voy a llegar a ver esto, ahora te puedo hablar de esta manera, pero mira, allá atrás, lo que estás viendo, mira qué belleza, lo que ves allá atrás, es nada más y nada menos, que la ola del gringo, que es una ola, que en unos días, se va a hacer el campeonato, internacional de bodyboarding, de tabla, porque es una ola de calidad internacional, ahora no está tan grande, pero en las mañanas, se pone, pero maravilloso, y para allá, el club de yates, allá está, lo que es el puerto, allá atrás, y mira, no, este lugar está increíble, ojalá podamos hacer algunas cosas bien lindas, aquí con Marco, que me facilitó, para que pueda hacerte aquí el video, y me voy a mostrar el otro lado, quiero mostrarte el otro lado, para que veas igual, acá ahí sí que hay viento, pero mira, esa es la vista, de Arica, y allá está la otra ola gigante, que se llama el buey, allá atrás, no sé si lo alcanzas a ver, pero esa otra ola también, gigantesca, oceánica, así que, eso, te quería mostrar, voy a poner el micrófono acá de nuevo, da un segundo, un segundo, ok, ahí va, pero tengo que sacar, dame un segundo, para si me puedo despedir bien de ti, llegó la hora de despedirnos, a ver, ahí sí, ahí sí, entonces, como te decía, estoy muy feliz de estar en Arica, estoy muy feliz de ver como mi amigo le está yendo bien, quiero comenzar a hacer cosas más lindas con el canal, quiero poder darte valor de muchas más formas, nos hemos reunido ahí con Richard, con Felipe, a compartir ideas, es grato verlos en persona, de verdad, si están viendo este video, muchas gracias, me reuní con Nelson de 50 milímetros también, con quien también queremos planear unas cosas muy lindas, y quiero darte las gracias, de verdad, hacía mucho tiempo que no pasaba un día en el cual me sintiera triste, o me sintiera que en realidad no era mi mejor versión, y gracias a ti, gracias a saber que tú cada semana estás acá, me has mostrado que debo comenzar a aprender más por nosotros, para que podamos saber más, y esta es otra invitación que tengo para ti, que es la de comenzar a crecer, que comenzamos, o sea, tenemos que aprender nuevas habilidades, tenemos que adaptarnos, tenemos que transformarnos, no que la vida nos pille desprevenidos, y lo peor es que la vida te pille desprevenidos, ¿ok? Y es súper importante también, que te des cuenta que tus creencias van a definir quién eres, si tus creencias tienen bases en una idea de control, en una idea de manipulación, en una idea de mantenerte no siendo tu mejor versión, creo que es hora de reafinar en lo que creemos, de tal vez darle una nueva cara a tu versión de la historia, crear tu propia versión, y al mismo tiempo activar y potenciar tus habilidades internas, de las cuales te han hablado muy poco, así que desde aquí, desde Arica, te hago la invitación a hacer tu mejor versión, una versión sin límites, una versión que se expande, una versión única, una versión que en realidad deseo ver, y que el mundo en estos momentos necesita, pero necesitamos con todo, se están acercando grandes cambios, ya se puede sentir, yo lo puedo sentir, lo siento en las personas, y necesitamos ser parte de ese cambio, solo con conocimiento vamos a poder ser ese cambio, y ahora, gracias a la tecnología, el conocimiento está ahí, yo voy a intentar mi mejor esfuerzo, no lo voy a intentar, voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a dar lo mejor de mí, para llevarte el conocimiento, en la mejor manera junto al equipo, más necesitamos que tú también te comprometas contigo, ok, te quiero enviar todo el amor para tu corazón, un abrazo gigante, muchas gracias, yo desde aquí, desde Arica, de la ciudad de la eterna primavera, en la puerta norte de Chile, desde aquí, levanto mis manos, como lo hiciste tú por mi madre, y te mando toda la energía para tu corazón, toda la energía para tu cuerpo, para que tengas una salud, pero así, de guerrero, de guerrera, para que tengas un corazón, que ama, que se abre, que se expande, y nos vemos la próxima semana, bueno, te invito al Instagram, de conocimiento para todos también, ahora, si quieres ver todos esos videos, también hay mucho, te lo voy a decir sinceramente, el otro día me puse a ver todo mi Instagram antiguo, y hay unas fotos muy entretenidas, que me gustaría compartir contigo, así que si no las has visto, te invito a que bajes y veas, porque he ido a Burning Man, he estado en festival, fui a Tailandia, y siempre trato de mostrar, lo más lindo de cada lugar, así que espero te guste, también te hago una invitación a, una invitación a que apagues, ahora el celular, y que salgas a la calle, que salgas a abrazar a alguien, que salgas a compartir, a hablar con alguien que no hablabas hace tiempo, ¿ok? Todo el amor para tu corazón, muchas gracias, te amo, te amo con todo mi ser, y gracias por haberme ayudado, a superar unos desafíos, unos días de desafíos en mi vida, todos los tenemos, no está mal, lo importante es no quedarse ahí, salir adelante, nos tenemos el uno al otro, no estás solo, no estás sola, mira tienes toda una comunidad, así que vamos con garra, vamos con todo, que tengas un lindo resto de semana, nos vemos el próximo miércoles, ¿ok? Te amo, te amo, te amo mucho, mi nombre es Reinaldo Águila, y esto es, conocimiento para todos, que estés muy bien, chao. Hola, de verdad, estoy muy feliz, ya que me encuentro hoy, junto a mi madre, haciendo este video, que sé que has esperado mucho, y de verdad, simplemente quiero darte las gracias, ya que gracias a ti, gracias al amor que has enviado, gracias a la energía, mi madre está aquí conmigo, madre, este es tu momento, un afectuoso saludo, a todas, a todas las personas, que me enviaron su energía, no saben ustedes, lo feliz que estoy, lo emocionada que estoy, acá estoy, más viva que nunca, con más fe que nunca, mi fe renovada en mi Dios, en el universo, en la persona, en cada ser vivo del universo, no saben ustedes, por todo lo que pasé, unos pocos días, pero nunca perdí la fe, porque ahí estaba, toda esa gente, todos ustedes, enviándome su energía, enviándome su amor, no tengo como agradecerle, gracias, gracias a los médicos, al doctor, Matías, al doctor Jaime González, a todo su equipo, se portaron, súper bien conmigo, la segunda operación, seguía con la misma fe, cuando mi hija me pregunta, me dice que me van a intervenir, por segunda vez, dije, no importa hija, igual nos vamos a intervenir, yo te firmo, nunca perdí la fe, yo siempre me pregunto, cómo puede vivir la gente, sin fe, de dónde se toman, los momentos difíciles, porque uno, siente como una energía, no tiene miedo, porque realmente el miedo, nos detiene, el miedo nos frena, a hacer tantas cosas en la vida, a tomar, una decisión, de repente, uno no hace cosas importantes en la vida, por miedo, no tengan miedo, todo tiene un principio y un fin, Dios siempre está para todos ahí, mi hijo dice de que Dios existe, que Dios es grande, pero que existe otra fuerza, detrás del universo, sea lo que sea, ustedes tengan fe, ustedes sientan, de que no están solos, hay algo en el universo, una fuerza que nos ayuda, que nos impulsa, y empiecen cada día pensando, de que va a ser bueno ese día, de que ese día, tienen que realizar, todo lo que ustedes se propongan, las personas, pueden lograr todo en esta vida, de repente, de repente, uno, piensa de que, las cosas no le van a resultar, pero si uno tiene fe, ese no es un pensamiento, para uno, lo único que les deseo, lo mejor de la vida para ustedes, les envío todo mi amor, gracias a cada persona, que oró por mí, que pensó en mí, que me mandó su energía, lo que haya hecho por mí, gracias, le envío todo mi cariño, a toda la familia, a los amigos de mi hijo, a los amigos de mi hija, a los colegas, a cada persona, que nos envió, un pensamiento positivo, no pierdan nunca la fe, nunca, nunca, bueno, a tantas personas, que escribieron, en conocimiento para todo, no me conocían, y sin embargo, tuvieron esa grandeza, de corazón, de enviarme su energía, de pensar, un poquito en mí, así háganlo siempre, el que da, siempre recibe, todo lo que uno da, se devuelve, así que ustedes, todos los días, levántense pensando, de que va a ser el mejor día, de su vida, auto obsérvense, para que se conozcan, la persona, la persona que se conoce, puede mejorar, porque si uno no se conoce, cómo va a saber, en qué está fallando, y cuando uno mejora, mejora todo el entorno, tengan paciencia, entréguense, cada día, lo mejor de sí mismo, a ustedes, quiéranse, a veces, es divertido, cuando mi hijo, se mira al espejo, y se dice, que se ama, bueno, yo lo amo, más que a nada, en el mundo, a mi hijo, pero es bueno, que uno también, se quiera, que uno diga, que está hecho, a la semejanza de Dios, y que uno puede lograr, lo mejor de esta vida, eso es todo, todo mi amor, para ustedes, muchas gracias, gracias, a Dios como a darle las gracias, mi amor, para todos ustedes, está muy bien, de verdad, no, no hay palabras, que alcancen, te quiero dar las gracias, te quiero dar, quiero darle las gracias, a todos los amigos, de Facebook, a los amigos, de mi hermana, de mi papá, a la familia, quiero, darle las gracias, a todos, de conocimiento, para todos, las gracias a ti, quiero darte las gracias, sé que, no van a haber palabras, que realmente alcancen, y simplemente, como dice mi madre, hay que tener fe, hay que, yo sé que tal vez, estás pasando por algo, pero tienes que darte cuenta, que eso va a tener, un principio, y un fin, y que tienes que, aguantar el dolor, aguantar esta experiencia, ya que al otro lado, hay algo esperándote, y que si tienes fe, y que si, si te aguantas, esta tormenta, al otro lado, va a estar lo que estás esperando, al otro lado, se encuentra, la calma, de verdad, no hay, no tengo palabras, que alcancen, para agradecerte, agradecer a todos, los que me ayudaron, a venir a Chile, para estar con mi madre, muchas gracias, muchas gracias a ti, estoy aquí, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias, y te deseo lo mejor, deseo que tus sueños, se hagan realidad, es por eso, que trabajo, es por eso, que existe conocimiento, para todo, es por eso, que trato siempre, de hacer estos videos, para recordarte, que se puede, y que tienes que creer en ti, ok, te amo mamita, yo también hijo, te amo, se vienen más videos, por ahora, te quiero mucho, te amo, te deseo lo mejor, ok, no dejes de tener fe, en el universo, en Dios, en la vida, pero más importante, no dejes de tener fe, en ti, ok, que estés muy bien, chao, Gracias por ver el video